Oh alma cansada y turbada Sin luz en tus entandaras Al Salvador miras y vive Del mundo la luz de su faz Fija tus ojos el Cristo Tan lleno de gracia y amor Y lo terrenal sin valor será A la luz del glorioso Señor A muerte, a vida eterna Te llama el Salvador fiel En ti no domine el pecado Hay siempre victoria en mí Fija tus ojos el Cristo Tan lleno de gracia y amor Y lo terrenal sin valor será A la luz del glorioso Señor Jamás faltará su promesa Él dijo contigo estoy El mundo perdido ve pronto Y anuncia la salvación hoy Fija tus ojos el Cristo Tan lleno de gracia y amor Y lo terrenal sin valor será A la luz del glorioso Señor 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 A la luz del glorioso Señor